¿Por qué Andrés Manuel López Obrador no ha ido en contra de los pillos que todos tenemos identificados? No ha ido en contra del secretario de Comunicaciones y Transportes de Enrique Peña Nieto, tampoco de quien fuera subsecretaria de Desarrollo Social y luego de Territorio y cosas así urbanas. Rosario Robles y Gerardo Ruiz Esparza están tan libres y tan contentos y tan disfrutados de sus miles de millones de pesos que nadie los molesta. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador no ha ido entre los que tenemos bien identificados como corruptos? Pues es una pregunta que aún no tiene respuesta, pero que yo confío se resolverá pronto cuando las cámaras del Congreso comiencen a revisar las cuentas públicas y cuando comience la Auditoría Superior de la Federación a presentar las denuncias correspondientes. ¿O cómo la ve usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí en MXN Televisión en breve. Mientras tanto le deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches. Gracias por ver el video.